El informe, contestas al mail y lo que haga falta o la incertidumbre que genera también estar en ERTE, ¿no? Por ejemplo, no sabes si vas a trabajar, si vas a cobrar, si vas a volver. Claro, todo esto, que la palabra libido apareció antes de lo que yo quisiera, todo esto acabó con la libido, que es el deseo sexual, ¿no? Todo esto influyó, aunque se daba la ocasión, no había ganas porque había mucho estrés. Y voy a hacer un paréntesis chiquitín para contaros qué es libido, ¿vale? Que esto yo me pone muy nerviosa, con B y sin tilde, y no libido, ¿vale? Porque el libido es cuando eres el protagonista del resplandor, o un vampiro de los culen, o Laura Palmer, ¿vale? Y cuando estás y libido, la libido no... son incompatibles, ¿vale? Y ya me voy para que podamos irnos a comer en tiempo. En definitiva, yo creo que hemos resuelto el sexo en el coronavirus con ciencia, que nos ha salvado la vida, y con tecnología, ¿no? Pero sí quiero dejar la reflexión de que no me gustaría que perdiéramos lo real, ¿no? Y la experiencia corpórea en favor de lo virtual, porque nos perdemos muchas cosas, y que no convirtamos en preferencia lo que de momento es circunstancial, que es la distancia. Y para ahorrarnos, sobre todo, el no poder vivir una sexualidad de forma plena, que muchas de mis víctimas me dicen, pero si yo puedo vivir sin sexo. Pues claro que sí, no te vas a morir, pero también sin ferrero roche y bien que te lo comes, ¿no? O sea, quiero decir que pasárselo bien no es incompatible con la supervivencia. Entonces, bueno, mi trabajo en la parte de la sexualidad es muy bonito, porque con pocas cositas resolvemos grandes problemas, ¿no? Así que, bueno, si tenéis algún mito, cargároslo. Si queréis, os lo podéis cargar leyendo este libro. Esto me da mucha vergüenza, porque el libro lo he escrito yo, pero hay que promocionar, se me ha dicho la editorial. Se llama Orgasmitos. Y nada, que muchas gracias. ¡Qué ricas! ¡Muy profesional! ¿Eh? Tres minutos que ha sobrado. ¿En serio? En serio. ¿Has visto? Es que en el Ustal Duna te echan del escenario, entonces yo ya vengo con presión. Es que... No sé si tenéis alguna pregunta para... Ya, que ha sobrado un tipuito. ¡Hombre! ¿No? Ah, sí, 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 sí. Yo sé que quería hacer una pregunta a nivel general, que no solamente atraña a tu área de conocimiento. Sí. Y es, esta parece que generar tendencia de ese metaverso hacia un mundo con menos contacto físico entre las personas, ¿lo calificarías de positivo o de negativo a nivel personal para nosotros? Yo creo que negativo, y es opinión personal. Porque el ser humano es un animal, pero es un animal social. Necesitamos de las interrelaciones para estar bien, ya no para sobrevivir, sino para estar bien, ¿no? De hecho, hace muchos años vi un documental en la 2 de un orfanato, creo que era en Rusia, de bebés que morían porque no tenían contacto físico. Y hace unos años, por ejemplo, en Japón, que nos llevan siempre por delante varias calles, hay personas...